Música Hoy os hablaremos sobre herramientas sencillas para la edición de imágenes. Música Una de mis herramientas favoritas para el smartphone es Snapseed. Es una herramienta de retoque fotográfico, de procesado fotográfico gratuita que está disponible para Android y para iOS. Nos va a permitir ajustar de forma muy sencilla los parámetros básicos que vamos a tener que ajustar en una imagen para mejorarla y para poderla utilizar en Internet. Tanto en nuestra web como en nuestro e-commerce o en las redes sociales. Las herramientas, bueno tiene herramientas para muchas cosas, pero las que más habitualmente vamos a necesitar usar van a ser los ajustes de luz y de color, eliminar manchas o elementos que no deseamos, hacer algún recorte para quitar de la foto elementos que me sobran o para adaptar el formato. Normalmente las cámaras hacen fotos rectangulares y quizá tú necesites una foto cuadrada y tengas que cortar algún pedazo o lo que sea. Podemos rotar y ajustar la perspectiva, incluso añadir textos sobre expuestos, superpuestos, perdón. El interfaz es muy sencillo. Cuando nosotros abrimos la aplicación vamos a ver esto y vamos a ver que desde aquí tenemos la opción de abrir para ir a buscar a la galería de imágenes las fotos que queremos editar y en la parte inferior vamos a tener diseños, herramientas o exportar. Las herramientas de ajuste nos las vamos a encontrar aquí. Diseños son filtros automáticos para poder elegir, igual que tiene Instagram, son ajustes automáticos que aplicamos a la foto. Y como son automáticos no voy a pararme a explicaroslos. Podéis experimentar con ellos para ver lo que conseguís. Cuando hablamos de ajustar imágenes hablamos de hacer lo que queramos con ellas manualmente. Así que nos vamos a ir a las herramientas y vamos a ver todo esto. Un montón de herramientas disponibles. No vamos a verlas todas, pero sí las más importantes. Las más habituales, las que más habitualmente vamos a utilizar son las que tenemos dentro del grupo Mejorar Foto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, cuando yo tengo este programa abierto voy a poder trabajar con la imagen deslizando el dedo por la pantalla. Entonces, para ver dentro de un grupo de herramientas si tengo más, tengo dos opciones. Tendré un simbolillo similar a este para sacar el menú o puedo tocar con el dedo en la pantalla y arrastrarlo hacia abajo. Y entonces me saldrá este menú. Dentro de este grupo de herramientas de Mejorar Foto tengo brillo, contraste, saturación, ambiente, toques de luz, sombras y calidez. Bien, brillo. Igual que en los televisores. Si yo aumento el brillo, aumento la luz de todos los píxeles de la imagen. Y si lo disminuyo, quito luz a todos los píxeles de la imagen. Es el mismo efecto que consigo cuando subo brillo y bajo brillo en la pantalla del televisor o en la pantalla del ordenador. Ojo, si vamos a hacer ajustes de brillo para darle más luz a una imagen, tenemos que ser muy sutiles. Porque este ajuste tiene un problema y es que como incrementa todos los píxeles de la imagen o disminuye todos los píxeles de la imagen en la misma cantidad, hace que la foto pierda nitidez. Muchas veces vamos a conseguir un efecto como de que se lavó. Los colores pierden viveza. ¿Con ajustes pequeños? No. Pero si hacemos un ajuste muy grande vamos a notar ese efecto. Contraste. Pues igual que en las televisiones. ¿Qué hace? Pues hace más claros los colores claros y hace más oscuros los colores oscuros. Digamos que pone más distancia entre el blanco y el negro. La saturación. La saturación incide directamente sobre la intensidad del color. Un color muy saturado, yo siempre lo explico de la misma manera. Cuando vamos a la tienda de pinturas, compramos un bote de pintura blanco y un tinte. Bien, entonces si sobre el bote de pintura blanco echamos poco tinte, tenemos el color del tinte, rojo, pero poco saturado. Y si queremos un rojo más intenso echamos más. A mayor cantidad de color sobre el blanco, del color que sea, mayor saturación de color. Este efecto, pues hace que los colores sean más vivos, pero también tenemos que usarlo con moderación. Porque si nos excedemos, conseguimos imágenes falsas. Acabamos falseando la realidad y acaba notándose que la foto chilla demasiado. Ambiente. El ambiente lo que hace es incrementar el contraste, pero en los tonos medios. ¿Qué significa esto? El contraste hace que el blanco, el extremo derecho del histograma, sea más blanco. Y el negro, el extremo izquierdo del histograma, los grises oscuros, sean más oscuros. El ambiente trabaja sobre la zona central del histograma. Es decir, no toca ni el blanco puro ni el negro puro. Pero los colores intermedios sí los contrasta más. Eso hace que consigamos más relieve y más textura en las fotos. Toques de luz. Incide sobre la parte derecha del histograma. Solo trabaja sobre las zonas claras de la imagen. Actúa aclarando, añadiendo luz o quitando luz solo sobre los colores claros de la imagen. Pero no toca ni los tonos medios ni los oscuros. Las sombras es el efecto contrario. Aumenta o disminuye la luz en las zonas oscuras de la imagen. Pero no toca los blancos. Estos dos son ideales cuando lo que quiero es reducir un contraluz. Si yo tengo un contraluz en el que el fondo está correcto, pero el primer plano está muy oscuro, y quiero solo aclarar el primer plano, pero no aclarar el fondo, porque si lo aclaro más lo quemo, tengo que trabajar sobre las sombras. Tengo que aclarar las sombras. Me puede ocurrir lo contrario. Si yo tengo un primer plano muy bonito, pero tengo detrás el sol que me ha quemado un poco el fondo, y quiero quitarle luz al fondo, pero conservando el primer plano que está correcto, pues puedo darle aquí y puedo quitarle luz a lo más claro, o añadirle luz a lo más claro. Esto ya dependerá de la imagen que tengamos delante. Y la calidez trabaja sobre el equilibrio de color, sobre el tono de la imagen. Una imagen cálida tira más a rojos, una imagen fría tira más a azules. En los paisajes puedo jugar con la calidez. Por ejemplo, si quiero hacer que un atardecer, un amanecer sea más rojo, puedo deslizar la calidez hacia la derecha. Es decir, más cálido, más rojo, voy a hacer que la imagen se tiña de ese color más rojizo que tenemos en los amaneceres y en los atardeceres. Sin embargo, si quiero intensificar más el azul del cielo, por ejemplo, puedo quitarle calidez. Y ahí la foto se teñirá de azul. Son estos efectos que tenemos que usar con cuidado, pero experimentad con ellos. Ya veréis lo que provocan en vuestras imágenes. Yo os recomiendo utilizar fotografías de paisaje donde se vea el cielo para que podáis experimentar para qué sirve cada uno de estos controles. Por otro lado, la cantidad del ajuste la vamos a aplicar deslizando a la derecha. Os decía que si pulso con el dedo y subo hacia arriba o hacia abajo, voy a poder elegir la herramienta. Una vez que la tengo elegida, solo tengo que pulsar con el dedo sobre la foto y deslizarlo hacia la derecha para aumentar el valor de lo que haya elegido o deslizarlo hacia la izquierda para quitar. Aquí, por ejemplo, estoy ajustando brillo. Como veis, la foto, si no subo el brillo, veis el efecto que se produce. Todo se aclara y todo se aclara en la misma medida. Si disminuyo el brillo, todo se oscurece y todo se oscurece en la misma medida. Una vez que me haya gustado el efecto, haciendo clic aquí, queda aplicado. Y aquí arriba tenéis este simbolillo que para lo que me sirve es para mostrar el antes y el después. Tocando aquí, me pone la foto original y si suelto, me la muestra ajustada para que yo pueda valorar si el ajuste que estoy haciendo es correcto o no. Y aquí abajo, tenemos la posibilidad de mostrar el histograma. Ese histograma que os decía. Si yo toco aquí, veré el histograma puesto aquí y podré actuar sobre la luz viendo cómo se comporta, viendo si lo aclaro o lo oscurezco. Uy, perdonadme, esto se salió un poco más tarde. Bueno, como os decía, resumen de estas herramientas que hemos visto. Brillo, la luz de todos los píxeles por igual. Contraste, aumenta el contraste de la imagen. Más oscuros los oscuros, más claros los claros. Saturación, hace más intensos los colores. Ambiente, un tipo de contraste especial. Bien. Toques de luz, aumenta o disminuye la luz de los tonos más claros de la imagen. Sombras, la luz de los tonos más oscuros y la calidez, el balance de blancos. Más calidez hacia la derecha, colores más rojizos, agaranjados. Menos calidez, hacia la izquierda, colores más azulados. La estructura, otro grupo de herramientas que tenemos aquí es el de detalles. Dentro de las herramientas de detalle tenemos dos, estructura y mejorar la nitidez. La estructura resalta la textura de los objetos para aumentar el nivel de detalle. Es decir, en una foto como esta veríamos los granos de arena más claramente. En vez de ser una textura que parece que no hay granos, que los intuimos, pues casi, casi podríamos llegarlos a ver. La nitidez, aumenta el grado de nitidez de los detalles de la imagen. Curvas. Mira, la herramienta de curvas es fantástica porque la herramienta de curvas trabaja directamente con el histograma. Fijaros en esta foto. Esta foto tiene, apenas tiene negros y colores oscuros. ¿Vale? Tiene, bueno, pocos colores oscuros y luego la mayor parte de la información está en los tonos medios pero también tiene una cantidad importante de píxeles de color claro. Toda esta parte es casi blanca. el pantalón es clarito, aquí tengo otra cosa blanca, ¿vale? Todos estos píxeles están representados en esta zona y todo el resto de la imagen pues anda por aquí. Las partes más oscuras como estas estarán en esta zona, las partes más claras estarán en esta otra. ¿Cómo trabajo con el histograma? Bien, el histograma me permite trabajar independientemente con todas las zonas de color. Pongo un puntito en la zona que quiera ajustar y puedo ir haciendo ajustes muy sutiles. Por ejemplo, aquí. Al traer el punto aquí lo que le estoy diciendo es que este punto de aquí que originalmente hacía referencia a los grises oscuros a partir de ahora va a ser negro y entonces cogerá los grises oscuros de la foto y los oscurecerá. Los llevará hacia el negro. Desde este momento ya tengo negro puro en la imagen. ¿Vale? Fijaros como las zonas más oscuras las sombras se han oscurecido todavía más aquí y aquí. Esto de aquí son grises pero son grises menos oscuros que estos y lo que estoy haciendo al tirar de ellos hacia abajo es oscurecerlos un poquito y aquí estoy haciendo el efecto contrario. Esto de aquí son los grises muy claros el blanco puro era muy poco y al traer este punto aquí lo que estoy diciendo es que este gris que antes era tan claro ahora va a ser blanco puro con lo cual estas zonas que antes eran casi blancas pero no del todo de repente son blancas completamente. ¿Vale? Entonces de esta manera puedo ir eligiendo esta foto ¿qué necesita? Pues necesito que esta espuma que parece agua sucia se convierta en espuma blanca para que parezca más limpia. Esto está en la zona de colores más claros de la imagen es decir en esta parte del histograma. Por tanto en esta línea de aquí me voy a esta parte del histograma hago clic aparece el puntito automáticamente y lo puedo deslizar hacia un lado o hacia otro y en ese momento ir viendo el efecto que se va produciendo. Probad esta herramienta porque permite ajustes muy finos y muy muy ajustados que os van a permitir hacer prácticamente lo que queráis porque permite ajustar de manera totalmente independiente cada zona de luz de la imagen. Haciendo clic aquí aplicaré el efecto. bien otra herramienta que es muy interesante es esta el balance de blancos balance de blancos significa que lo blanco tenga que ser blanco y no esté representado con algún color gris o con algún color anaranjado o con una dominante de color se llama fotografía por culpa de la luz ambiental que teníamos. Entonces cuando yo abro esta herramienta voy a tener una herramienta de balance de blancos automático que bueno como su propio nombre indica va a intentar detectar qué color debería ser el blanco y ajustar toda la imagen en consecuencia o me va a permitir con un cuenta gotas que yo seleccione aquellos píxeles de la imagen que deberían ser blancos y no lo son. ¿Vale? Cuando yo selecciono el cuenta gotas me va a salir a esto y con el dedo lo podré desplazar hasta que esta crucecita esté sobre una zona de la imagen que debería ser blanca y si no es completamente blanca el programa automáticamente va a ajustar toda la luz de la imagen para eliminar la dominante de color que hubiera en este caso estaba un poco grisáceo para eliminarla y corregir el tono de la imagen. Otra herramienta que podemos utilizar con mucha frecuencia es el record. Cuando entramos en la herramienta de recorte vamos a ver esto vamos a ver esta retícula ¿vale? que nos va a dividir la imagen en tres partes iguales y vamos a poder ajustar el recorte como necesitemos. En la parte inferior vamos a poder elegir qué tipo de imagen queremos obtener si queremos hacer un recorte libre o si queremos directamente una imagen cuadrada o que tenga algunas proporciones predefinidas 3x2 DIN o lo que sea. Elijamos lo que elijamos la manera de ajustar el tamaño es colocando el dedo sobre las esquinitas que van a aparecer y con el dedo deslizando hacia donde quiera hacia la izquierda hacia la derecha cuando yo tengo esta zona recortada si coloco mi dedo en el medio aquí puedo deslizar el cuadro recortado para elegir la zona de imagen con la que me quiero quedar ¿de acuerdo? Entonces ajustando con estos tiradores deslizando derecha arriba o incluso hacia adentro voy a poder ajustar la imagen resultante fijaros que lo que se queda me lo muestra más nítido y lo que va a recortar me lo muestra más difuminado para que sepa para que pueda previsualizar el efecto Si yo elijo libre voy a poder modificar voy a poder mover independientemente cada una de las cuatro esquinas Si elijo cualquier otro de los formatos el recorte se va a hacer siempre respetando esos formatos y por tanto cuando yo tiro cuando yo ajusto una esquina las otras se van a ajustar automáticamente ¿vale? Si le he dicho cuadrado y yo ajusto esta me va a mover automáticamente esta otra para respetar siempre el formato de los cuatro lados iguales Otra herramienta interesante los giros ¿vale? Con la herramienta de girar vamos a poder hacer espejos vamos a poder rotar la imagen de 90 en 90 grados o como veis invertirla completamente hacer un espejo horizontal darle la vuelta Esto nos va a servir muchas veces para corregir el efecto que nos hacen las cámaras cuando nos hacemos un selfie a veces nos hacemos selfies con papeles o con notas o con textos que cuando lo vea en la foto sale al revés Bueno pues la forma de corregir esto es hacer un espejo horizontal le doy la vuelta a la imagen y ya podré ver las letras ya podré ver el texto de la manera correcta o podré girar la imagen 90 grados dándole giros de 90 en 90 o bien podré hacer giros libres ¿bien? Cuando yo elijo giro libre deslizando mi dedo sobre la imagen a derecha o izquierda iré viendo como gira para ajustar esos horizontes que nos quedaron torcidos o esa mesa que nos había inclinada para hacer esas pequeñas correcciones que a veces tenemos que hacer como en todas las herramientas que hemos estado viendo una vez que estoy conforme con el resultado haré clic aquí y quedará aplicada la corrección perspectiva la perspectiva nos va a permitir ajustar como su propio nombre indica la perspectiva de la imagen voy a poder hacer este tipo de cosas más o menos raras en esta foto quizá no sea el ejemplo más interesante para mostrar lo que hace la perspectiva pero fijaros como aquí la foto que estaba vista desde arriba parece que la he inclinado esto lo podemos utilizar muchas veces si hacemos fotografías en las que aparecen edificios con ese efecto de que las paredes se van juntando ese efecto tan característico cuando hacemos fotos en ciudades podemos utilizar estas herramientas de perspectiva para corregir un poco ese efecto para enderechar esas paredes si hacemos fotos de interiores en las que las paredes también parece que se nos caen con las herramientas de perspectiva podemos ajustar un poco esto porque podemos hacer que esta esquina se vaya para acá y esta se quede quieta con la cual enderechamos bueno experimentad con ella pero para ver las posibilidades de esta herramienta yo os recomiendo utilizar fotografías en las que se vean paredes o edificios expandir expandir lo que hace es aumentar el espacio disponible en la imagen aumentando o no la cantidad de píxeles haciendo o no una ampliación de la imagen es decir puedo hacer una ampliación así donde me añade espacio como si fuera un marco o puedo rellenar ese espacio ¿veis? clonando píxeles aquí lo que ha hecho ha sido en la pierna y en el pie se ve muy claro lo dejé así para que lo vierais ¿vale? este espacio blanco lo ha rellenado con lo que se ha encontrado aquí en esta foto no es lo ideal pero según que fotografías esto nos puede venir bien quita manchas el quita manchas es una herramienta fantástica que nos va a permitir eliminar de la foto los elementos que no queremos ver ¿vale? por ejemplo aquí si utilizo el quita manchas sobre el pie va a tapar el pie con arena esto no nos permite demasiada configuración es muy automático simplemente nos dice nos permite deslizando el dedo sobre la zona que queremos corregir y él automáticamente intenta identificar de la foto cuál es el trozo que puede poner encima para hacer desaparecer eso que yo no quiero esto funciona bien por ejemplo si quiero quitar alguna manchita si quiero quitar una mota de polvo incluso si quiero quitar un granito de la cara de alguien ¿eh? con cositas pequeñas para borrar cables de alta tensión bueno pues ya el comportamiento no va a ser tan bueno pero es muy fácil de usar simplemente debo tocar arrastrar el dedo esto de aquí que veis rojo es por donde yo pasé el dedo ¿vale? pasas el dedo y entonces él recalcula y esa zona por la que pasas el dedo la intenta cubrir la intenta tapar con alguna información que obtiene de la misma imagen otra herramienta interesante es esta que veis aquí la de desenfoque ¿vale? el desenfoque me permite hacer estas estos efectos buscados estos efectos de desenfoque selectivo con esos efectos de desenfoque selectivo podemos destacar algún elemento central de la imagen disimulando todo lo que hay alrededor inconscientemente nuestros ojos en una fotografía van a buscar lo nítido y van a no prestar atención a lo que está borroso entonces en fotografía de producto por ejemplo si estáis haciendo fotografías de productos para la página web y el fondo sobre el que está el producto no os gusta mucho podéis hacer un tipo desenfoque de estos ¿vale? enfocamos perfectamente el producto que queremos que se vea y emborronamos el resto de la imagen de este modo toda la atención del ojo se va a ir al producto bien herramienta de texto ¿vale? Snapseed también nos va a permitir colocar textos sobre las imágenes con diferentes diseños con diferentes estilos ¿bien? entonces cuando yo elijo la herramienta imagen fijaros que me pone un modelo y me dice toca dos veces para cambiar el texto y me da como siempre una serie de herramientas en la parte inferior esta de aquí me va a permitir seleccionar el color con el que quiero que se vea el texto esta otra me permitirá ajustar la transparencia a la opacidad del texto ¿veis? según deslice hacia la derecha o hacia la izquierda el texto tapará completamente la imagen o permitirá o será un poquito transparente será tanto más transparente cuanto más a la izquierda tire de este deslizador aquí voy a poder invertir la opacidad fijaros en general voy a querer que el texto esté por encima de la imagen pero si quiero también puedo invertirla para conseguir un efecto como este es todo opaco excepto el texto que es lo que transparenta en algunos casos podría ser un efecto interesante y aquí voy a tener los distintos diseños es decir estos bloques como va a presentar el texto busca dentro de los diseños que tenemos muchísimas posibilidades por último cuando ya he terminado de trabajar con mi imagen cuando ya está editada cuando ya tiene el tamaño la alineación y los ajustes que yo he querido yendo pasando por todas las herramientas que le hacían faltar ya solo tengo que pulsar en exportar de esta manera podré guardar la imagen podré directamente darle a compartir o podré exportarla vale la diferencia entre guardar y exportar es el tamaño en el que se va a guardar es decir si yo le doy a guardar cogiera el tamaño que tenga la imagen y guardará en la galería de imágenes en una carpeta que se llamará Snapseed esta imagen con el tamaño que tenga si le doy a exportar cambiará automáticamente el tamaño de la imagen al tamaño que yo haya especificado en la configuración del programa lo puedo establecer accediendo a estos tres puntitos de aquí vale entonces podré definir que las imágenes que yo exporte tengan todas el tamaño en píxeles que a mí me interese que tenga y también puedo exportar como y aquí me dejará elegir donde la quiero guardar tanto guardar como exportar como os decía van a dejar la imagen dentro de la galería de imágenes en una carpeta llamada Snapseed si le doy a exportar como podré elegir yo donde quiero guardarla y si le doy a compartir pues ya podré utilizarla pues en cualquiera de las herramientas en cualquiera de las aplicaciones que tenga instaladas en el smartphone lo que os comentaba de la configuración si yo me voy a esos tres puntitos de arriba y voy a configuración voy a poder configurar valga la redundancia diferentes aspectos de cómo se van a guardar las imágenes vale uno de ellos el tamaño de la imagen puedo elegir no modificarlo o puedo elegir algún tamaño en píxeles determinado este tamaño aplica a la dimensión más grande de la imagen es decir si mi imagen es vertical guardará una imagen de 4000 píxeles de alto si la imagen es cuadrada pues serán 4000 por 4000 y si la imagen es horizontal serán 4000 de ancho vale también me va a permitir elegir el formato de la imagen puedo guardarlo en JPG o en PNG y puedo elegir la calidad del JPG que guardo 195 yo aquí os recomendaría utilizar la calidad más alta me va a dar archivos más pesados pero a medida que yo voy bajando la calidad del JPG el archivo va a pesar menos pero la nitidez de la imagen se va a ir perdiendo va a parecer la imagen más borrosa entonces podemos elegir como mínimo ese 95% de calidad pero idealmente si no tenéis problema de espacio en vuestro smartphone yo elegiría el 100% hasta aquí Snapseed pero tenemos otras herramientas para el smartphone que quizá os puedan interesar más o queráis porque os suene más el nombre ¿vale? Adobe el fabricante de Photoshop también tiene sus dos herramientas para smartphone son aplicaciones freemium es decir las puedo instalar y voy a tener una serie de funcionalidades gratuitas pero para algunas otras voy a tener que comprarla tanto Adobe Lightroom como Adobe Photoshop Express me van a permitir hacer más o menos lo mismo que hemos visto con Snapseed para mi gusto si nunca has utilizado una herramienta de edición de fotografía en tu móvil Snapseed es fantástica para comenzar porque es mucho más fácil de utilizar y va a permitir hacer todos los ajustes que habitualmente necesitaremos hacer en una fotografía por otro lado hay herramientas específicas para el smartphone que van a permitir eliminar los fondos que es algo que muchas veces nos preguntáis ¿cómo puedo quitar el fondo de la imagen? bueno pues aquí tenéis tres ideas de tres aplicaciones que pueden serviros para hacer esto son aplicaciones para Android tenéis que tener en cuenta lo siguiente eliminar el fondo no siempre va a ser tan fácil o tan posible porque no siempre vamos a tener el suficiente contraste la suficiente diferencia en cuanto al color de la imagen que queremos dejar con respecto al fondo cuanto mayor contraste tengamos es decir cuanto más claro sea a la vista donde empieza lo que quiero quitar y donde acaba lo que quiero dejar más fácil y menos trabajo os va a dar en general estas aplicaciones funcionan todas muy parecidas abrimos la imagen y vamos pasando el dedo por el contorno de la fotografía que queremos dejar para que ella automáticamente elimine el fondo las imágenes sin fondo se van a guardar habitualmente en PNG si una imagen sin fondo la guardamos en cualquier formato que no sea o GIF o PNG no podrá conservar esa característica de fondo transparente también tenemos herramientas online herramientas que podemos utilizar sin instalarnos nada en el ordenador de manera muy sencilla a través de un navegador y que nos van a permitir hacer algunas modificaciones más o menos básicas ILOVE IMG es una herramienta que permite hacer cosas muy rápido muy sencillas pero muy pocas cosas nos va a permitir comprimir una imagen comprimir no es más que coger la imagen que le pongamos y reducir el tamaño del archivo siempre que hacemos que una imagen que tiene un tamaño de archivo determinado pese menos estamos quitando información y por tanto estamos perdiendo calidad a veces no nos importará pero otras veces la imagen comprimida bueno a lo mejor se nos queda muy borrosa en función de dónde la vayamos a usar si es una imagen que vamos a poner a un tamaño pequeñito en la web una imagen comprimida puede ser suficiente pero si es una imagen que vamos a poner en un banner grande o a todo lo ancho de la pantalla tenemos que tener cuidado con estas compresiones para que la imagen se vea con una calidad suficiente redimensionar cambiar el tamaño de la imagen es decir quitarle píxeles o ponerle píxeles comprimir la imagen solo reduce el tamaño del archivo pero no quita píxeles voy a tener una imagen del mismo tamaño solo que pesa menos redimensionar va a añadir píxeles es decir hacer una ampliación si yo se lo pido o a quitar píxeles es decir a reducir los píxeles que tiene la imagen hacer una imagen más pequeña si yo se lo pido para adaptar esa foto a donde yo la vaya a usar el recorte equivalente al recorte que vimos en el otro lado meto tijera corto un trozo de imagen que no me interesa tenemos la posibilidad de convertir a otros formatos ¿vale? desde TIFF desde PNG o desde ROP convertirlo en JPG o desde JPG transformarlo a JPG a GIF o a GIF animado ¿vale? bueno podemos hacer cositas añadir marcas de agua crear memes esta es muy sencillita de usar solamente permite estas cosas podéis jugar con ella y ver lo que os permite ¿vale? bueno aquí tenéis un poco el resumen de lo que os contaba Pixeler Pixeler es un editor online que ya tiene muchísimas más funciones permite hacer muchas muchas cosas tiene un conjunto de herramientas bastante interesante ¿vale? todas estas herramientas podemos utilizar cuando seleccionamos una de las herramientas aquí vamos a ver sus propiedades en la parte de arriba si yo elijo un pincel voy a poder cambiar la opacidad acordaros como de transparente o no transparente va a ser lo que yo pinte voy a poder cambiar el ancho y voy a cambiar la forma del pincel aquí tengo que se difumina un poquito pero si quiero imitar por ejemplo un rotulador o un lápiz puedo quitar este difuminado para que la línea sea más nítida ¿vale? tengo como veis muchísimas herramientas diferentes y también tengo aquí un menú de opciones que me da muchas opciones para configurar ¿vale? por ejemplo ¿cómo trabajo con ello? pues muy fácil elijo la herramienta elijo los ajustes y los aplico con los deslizadores que me va a dar cada uno aquí estamos viendo uno de los ajustes una de las herramientas que no me voy a encontrar aquí sino que me voy a encontrar en los menús por ejemplo las que hemos visto con Snapseed la mayoría las vamos a tener dentro del menú ajustes brillo y contraste que sirve un poco para lo mismo que veíamos con Snapseed ¿vale? cuando elijo la herramienta me aparecen unos deslizadores que he hecho hacia la derecha o he hecho a la izquierda para aumentar el brillo o disminuirlo y lo mismo con el contraste ¿vale? dentro de la herramienta de ajustes vamos a tener la mayoría de los que hemos visto en Snapseed ¿cómo puedo recortar una imagen aquí? bueno pues la herramienta de recorte la tengo aquí si yo elijo esta herramienta podré abrir un cuadro que podría ajustar igual que veíamos en Snapseed ¿vale? el tampón esto de aquí esta herramienta va a ser la que me permita quitar manchas esta es mucho menos automática de lo que era en Snapseed ¿vale? aquí pulsando la tecla control y haciendo clic podré yo elegir la zona de la imagen que va a replicar en la zona donde yo quiera pintar por ejemplo imaginaros que yo quiero borrar este texto que hay aquí no lo puedo pintar encima con un color sólido porque se vería el pegote pero puedo hacer lo siguiente pulso la tecla control hago clic en esta zona y ahora suelto la tecla control y pinto aquí deslizo aquí para pintar y lo que va a hacer va a ser coger la información de estos píxeles y replicarla aquí ¿vale? va a tapar esto con esta textura con lo cual queda mucho más disimulado en zonas grandes bueno el efecto no siempre es del todo bueno pero para pequeños detalles funciona muy bien podemos quitar este puntito por ejemplo y no se notaría nada que lo hemos quitado ¿vale? también os recomiendo echarle un vistazo a esta herramienta y experimentar un poco con ella ahora que ya entendéis lo que es el brillo lo que es el contraste lo que son los recortes ¿vale? esas herramientas como os decía las vais a encontrar dentro del menú de ajustes esta es para quitar manchas aquí tenemos el recorte y en imagen tendremos el cambio de tamaño para guardar la imagen bueno pues tenemos un menú que es muy similar al de la mayor parte de los programas que utilizamos en nuestro ordenador me voy a archivo me voy a guardar y me va a preguntar en qué carpeta y con qué nombre quiero almacenar esta imagen ¿vale? bueno a la hora de guardar la imagen veis que os va a permitir elegir el formato que queráis si es para web webbp png jpg webbp es uno de los formatos nuevos que han aparecido recientemente para web comprimido cada vez es más compatible con todos los navegadores me da una calidad como la de jpg pero con menos peso ¿vale? pxz es el formato propio de pixeler conserva las capas o todos los elementos que hayamos hecho pero esto no nos vale para publicar ¿vale? esto nos valdría para si mañana queremos seguir trabajando sobre la imagen sin perder lo que hemos hecho hoy bien entonces para nuestra página web png o jpg dependiendo de si quiero un fondo transparente o no me hace falta ¿vale? para redes sociales jpg ¿vale? si elijo jpg aquí puedo elegir la calidad de la imagen jpg que quiero guardar recordad a menor calidad más borrosa la imagen menos nitidez menos calidad de imagen voy a tener y aquí puedo especificar el ancho el tamaño de la imagen no os olvidéis del nombre del archivo ¿vale? tratad de utilizar nombres significativos que os ayuden a saber que tiene la imagen ¿vale? yo aquí lo llamaría pendientes guión lila guión plata por ejemplo ¿vale? porque así el propio nombre de archivo me puede dar una idea de lo que la imagen contiene herramientas para escritorio programas informáticos de retoque de imágenes que podemos instalar en nuestro ordenador gratuitos el paint.net ojo se llama muy parecido al paint que viene con windows pero no lo es ¿vale? este es el paint.net que lo conseguimos en esta dirección de aquí paint.net.es no es el paint de windows ¿vale? este tiene herramientas muy muy parecidas a las que veíamos en pixeler aquí tenemos el conjunto de herramientas y aquí tenemos el menú de ajustes ¿vale? en el menú de ajustes tendremos el brillo el contraste y todo esto aquí tendremos la herramienta esta de aquí que me permitirá abrir un rectángulo para luego recortar ¿vale? y aquí tenemos la herramienta de texto también si queremos superponer textos en fin otra herramienta muy potente y con muchas opciones pero ya más compleja a la hora de utilizar si sois novatos en esto de la edición de imágenes bueno yo no os recomiendo empezar por aquí todavía hasta que vayáis entendiendo cómo va ¿vale? es una herramienta gratuita de retoque de imagen hay quien dice que es la competencia de Photoshop pero bueno dicen que es la competencia de Photoshop porque tiene unas herramientas muy muy parecidas pero hay que decir que los algoritmos que emplea no son tan buenos así que el resultado en calidad que vamos a obtener no va a ser tan bueno como si lo hiciéramos en Photoshop pero sí que es lo suficientemente bueno como para poder utilizar en redes sociales o para nuestras webs tiene un montón de herramientas hablar de Gimp solo de Gimp nos llevaría más de una hora pero si os atrevéis a echarle un vistazo también es una herramienta muy recomendada y hasta aquí las herramientas para la edición de imágenes esperamos que este vídeo os haya resultado útil ¡Gracias!